Se ha hecho un trabajo en conjunto, le comento, con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, un operativo sorpresa. Se ha procedido esta mañana a la notificación, en primer lugar, informarles a ellos que están incumpliendo una norma municipal y ver y consultar si tienen algún tipo de permiso. El próximo paso sería que si el próximo domingo ellos vuelven a sentarse en el lugar, ya tanto en el tema de espacio público, pero esta vez ya en conjunto con la dirección de zoonosis del gobierno municipal, proceder al decomiso tanto de los estantes o de los materiales que ellos utilizan para la venta de animales y por la parte de zoonosis también el tema del decomiso de los animales y llevarlos a un lugar adecuado. También estimo yo que vamos a hacerlo con movilidad urbana, ya que ellos traen sus animales en camiones, no solamente es que traen en su jaula, traen ellos vehículos, unos tipos camioncitos, donde traen grandes cantidades de animales como gallinas, patos, y bueno, la gente que también obviamente viene y compra, se estaciona en doble fila y la verdad que es un cabo vehicular también el que ocasiona en este lugar esta venta prohibida, pues no tanto de animales como también en el asentamiento de espacio público.